El cantante de origen dominicano Prince Royce dijo hoy a Efe que rechaza grabar canciones de contenido sexual o de contenido de violencia, por lo que prefiere concentrarse más en temas románticos y sensuales, pues de esa manera puede conquistar todo tipo de público, según explicó el artista caribeño. Fue con él. R. A las mujeres les gusta que le hablen rico y sensual, y como artista trato de llegarle a todo de público, afirmó Geoffrey Royce Rojas, verdadero nombre de Prince Royce. Es por eso de que a pesar de que ha colaborado con artistas urbanos como Bad Bunny, Farruko, J Balvin, Maluma o Anuela, quienes en ocasiones incluyen en sus líricas temas de sexo o violencia, el intérprete dominicano se mantiene firme en su decisión de suavizar su parte. A me gusta ver cómo le puedo agregar mi estilo a estos géneros que son tan populares y que la gente quiere escuchar, detalló el intérprete de, Buvalu, que grabó con Anuela y Becky G. Y, sensualidad, junto a Bad Bunny y J Balvin. Prince Royce, quien participa este viernes junto a otros artistas como Maluma y Carlos Vives, en el concierto, por amor a la música, en la American Airlines Arena en Miami. Además, promociona su nuevo sencillo, Adicto, junto a Marc Anthony, quien por primera vez graba un tema de bachata. Además, Prince Royce promueve su primera participación del más reciente especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, más de un siglo, donde el artista interpretó, Vista para un sueño, de su compatriota Juan Luis Guerra. Esa canción siempre la había escuchado, pero quizás esta vez realmente le presté mucha atención a la letra y al significado. Aprendí mucho de los dominicanos que buscaban visa y fueron a Puerto Rico, destacó Prince Royce sobre la migración de miles de dominicanos buscando un mejor porvenir. El especial fue un aprendizaje. Salí con una nueva esperanza y conocimiento de Puerto Rico y República Dominicana. Pensé en mucha familia que tengo en la isla y en esa gente que busca el sueño americano para irse a trabajar. El especial lo vi como un musical de Broadway, pero Televisión, destacó, igualmente, Prince Royce emprende una campaña de recolección de fondos para ayudar al Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. La campaña consta de la venta de una tarjeta navideña, que lleva por título, Aguinaldo navideño, y que Prince Royce creó junto al artista puertorriqueño Gerardo Cloquet. Siempre es un placer hacer algo para los niños, la juventud y a la gente que necesita. Creé algo nuevo en mí en el arte, puntualizó en esta nota. ¡Suscríbete al canal!